Les estamos entregando información a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para tratar de solventar la auditoría con los hallazgos que se tenían y hasta que no tengamos eso podremos saber de cuánto podrían ascender las montas. Son diferentes faltas, son muy variadas, unas muy técnicas que tienen que ver sobre todo con deficiencias en el mantenimiento y en las licencias que se tenían, pero no quisiera andar en esa parte hasta no tenerlo ya bien claras las observaciones y cuáles se solventaron y cuáles no.